chicos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal como lo vieron en el título del día vimos con un vídeo bastante bueno y lleno de mucha información actualmente vamos a estar hablando un poquito de referentes sobre nuevos ítems que van a ser agregados muy próximamente en el juego yo ya los tengo de forma anticipada así que se los voy a estar especificando también vamos a estar hablando un poquito de referentes sobre la llegada de un nuevo personaje tala y yo ya les había subido un vídeo anteriormente especificándoles esta temática pero ya tenemos lo que sería el diseño de este personaje así que vamos a estar hablando un poquito de referentes sobre esto y entre otras cositas que vamos a tener disponible para nuestro servidor primero que todo antes de empezar con lo que sería este vídeo ya saben nuevamente chicos apoyar el vídeo con su épico like suscribiéndose nuevamente activando la campanita muy importante para que no se pierdan de todas las novedades que yo les voy a estar trayendo próximamente free fire ahora chicos hablando con lo que sería la información como primera novedad rápidamente les voy a estar pasando a especificar lo que serían estos dos ítems pero antes de esto como se los dije obviamente al inicio estos van a estar llegando en una mini actualización que va a ser lanzada muy próximamente actualmente no tenemos una fecha pero como ustedes bien lo saben yo les traigo la información de forma anticipada primero que todo iniciamos con lo que sería este emote chicos se llama mano a mano este emote chicos pues es un emote bastante sencillito actualmente no sabemos cómo va a estar llegando y tampoco sabemos si va a estar llegando para nuestro servidor porque ustedes ya saben que la gran mayoría de los emotes que salen como que se demoran mucho en llegar en nuestro servidor y algunos no llegan igualmente pasarles a notificar lo que sería esta información que opinan ustedes referentes sobre el emote también lo personal me parece algo muy sencillito pero bueno es lo que tenemos por ahí disponible en los archivos del juego al igual de estos chicos también agregaron lo que sería esta skin de arma tronón fuego juráxico actualmente esta también va a ser agregada muy próximamente en el juego no sé si ustedes logran ver lo que sería el diseño y obviamente si tiene como diseño a este nuevo edino chicos que salió en la actualización de hecho si nos vamos por acá lo que sería especiales nos vamos a lo que serían los tren vamos a glen sprain por acá tenemos disponible el dino chicos obviamente es un dino pues a mí me gusta muchísimo el aspecto se llama casino porque obviamente como ustedes lo pueden estar viendo tiene como la temática de un dino pero es como un aspecto de hombre normal por eso lo llaman casino aparte de esto creo que también vamos a tener disponible otros ítems con esta temática que no sé si de pronto por ahí en pantalla les esté dejando que creo que es una especie de sartén que también va a estar llegando con esta misma temática pues obviamente chicos este aspecto del tronón creo que va a estar llegando también junto a ese aspecto y al igual de esto lo que sería el sartén obviamente si actualmente no lo tenemos disponible en el juego pero como se los digo próximamente vamos a tener una mini actualización y van a estar agregando lo que serían estos dos ítems por el momento los atributos oficiales para este aspecto del tronón no se especifican velocidad de recarga más uno el rango le aumenta a uno y la velocidad de movimiento le baja a uno para lo que sería el aspecto bueno a simple vista me gusta mucho lo que sería la temática no es nada del otro mundo esperemos y no nos cueste mucho estarlo consiguiendo al igual de esto chicos vamos a estar hablando un poquito referente sobre la llegada de un nuevo personaje y es que de pronto para los que no sepan los pongo un poquito en contexto hace mucho tiempo atrás yo les había filtrado obviamente lo que sería la llegada de un nuevo personaje y junto con esto algunos de los ítems que vamos a tener en un evento de hecho el evento estuvo llegando para el servidor de la india pero no implementaron nada en relación con el personaje porque actualmente no lo tenían disponible en la actualización obviamente pasando el tiempo también estuvieron notificando lo que sería un free fire de la india exclusivamente para este servidor que de hecho también iban a estar trayendo esta temática con lo que sería este personaje y por ahí teníamos algunas pantallas de carga que nos especificaban esto pues en esta actualización chicos garena free fire estuvo agregando lo que sería este personaje al juego y por acá lo tenemos disponible chicos obviamente yo no se los había filtrado pero ya estaba disponible hace varios días atrás de hecho cuando llegó la actualización garena free fire había puesto el diseño de este personaje actualmente chicos pues tenemos que el nombre del personaje va a ser tala que obviamente representa como un jugador de cricket de la india no sé si de pronto por ahí les esté dejando la imagen para que más o menos ustedes vean es muy parecido obviamente el diseño del personaje acá en el juego obviamente sólo tenemos disponible lo que sería una descripción porque actualmente no nos especifican una habilidad de hecho en la descripción no se especifican tala es un hombre lleno de motivación pese a haber crecido bajo circunstancias difíciles obtuvo el éxito a través del trabajo duro y ahora está determinando ayudar a que otros encuentren su propia luz ojo con esto la descripción está bastante buena esperemos y próximamente tengamos disponible la habilidad para este personaje y como se los digo puede que esté llegando muy próximamente en el servidor de la india en alguna especie de evento ya que actualmente junto a este personaje tenemos ítems temáticos que por acá les paso a especificar también lo que sería este mote nos especifican tiro de helicóptero un mote bastante bueno me gusta hace como la referencia jugando con esto del cricket está bastante bueno pero ahí ustedes lo pueden estar viendo chicos que opinan referentes sobre este mote esperemos obviamente también llegue para nuestro servidor aunque creo que es exclusivo para el servidor de la india aparte de eso chicos también vamos a tener disponible lo que sería el sartén golpe libre acá lo podemos estar viendo chicos es un sartén también bastante bueno tiene un efecto muy bueno por esta parte de acá a mí me gusta lo que sería la temática junto con esto tenemos disponible el bate cricket que obviamente este bate creo que si no me estoy equivocando es el mismo que hace por acá en el emote si efectivamente por ahí lo tenemos disponible entonces es un bate bastante fácilito por ahí ustedes lo pueden estar viendo creo que está bastante bien porque no me gusta lo que sería la temática al igual de estos chicos tenemos disponible una AC80 el último ojo en los efectos están muy buenos chicos obviamente esta skin de arma según para nuestro servidor tiene los siguientes atributos velocidad de recarga le aumenta 1 el rango le aumenta 1 y el cargador le baja 1 para lo que sería esta skin como se los digo está bastante buena y me gusta mucho lo que sería la temática al igual de estos chicos también vamos a tener disponible por acá lo que sería este casco se llama casco cool obviamente es un casco que lo podemos estar equipando en ambos géneros como ustedes lo pueden ver por acá también lo personal me gusta mucho lo que sería la temática les recuerdo obviamente chicos que este sería el casco predeterminado que vamos a tener nosotros cuando entremos en lo que sería una partida y consigamos un casco nivel 1 se va a estar viendo de esta forma si conseguimos uno nivel 2 lo vamos a tener de esta forma y por último en el nivel 3 lo vamos a tener así y creo que está mucho mejor en este nivel se ve bastante facherito no sé ustedes que opinan referente sobre esto pero me gusta mucho lo que sería la temática igualmente en el personaje femenino es lo mismo si ustedes equipan diferentes cascos de diferentes niveles lo van a tener obviamente el diseño predeterminado al igual de estos chicos también por acá tenemos disponible lo que sería una tablita que también está bastante buena y me gusta lo que sería la temática de hecho está estuvo saliendo por ahí una pantalla de carga y se ve bastante bien parece más como una especie de escudo esta tabla está bastante facherita por acá también tenemos disponible esta motocicleta que también está bastante buena lo que sería esto aparte de estas recompensas que les acabé de especificar con la temática de tala vamos a tener muchas más chicos también vamos a tener por ahí como una pared glue algunas otras skins de arma también vamos a tener por ahí una cajita una mochila y entre otras cositas pero obviamente les paso especificar como lo más importante para que más o menos ustedes lo vean por ahí serían algunas de las cositas chicos que tenemos disponible recuerden obviamente tenemos dos ítems nuevos que van a estar llegando muy próximamente creo que se va a venir bastante bueno pese a que no tenemos mucha información pues por eso les traigo lo que sería este vídeo porque de hecho el día de hoy solo para nuestro servidor estuvo llegando lo que sería este evento acaparador de recursos que por estar iniciando sesión 5 días nos van a estar dando diferentes recompensas como ustedes lo pueden estar viendo por ahí no sé ustedes qué opinan referentes sobre esto inician sesión si quieren para que consigan esto recuerden son 5 días seguidos y van a estar obteniendo todas estas recompensas de todas maneras chicos esta sería más o menos la información del vídeo ya saben nuevamente chicos si el vídeo se les gustó apoyar el vídeo con su épico like suscribiéndose nuevamente activando la campanita muy importante para que no se opinan de todas las novedades que yo les voy a estar trayendo próximamente Free Fire el vídeo ¡Gracias!